¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver la repetición en una jugada No, sí es penalti Es penalti Sí, señor En la repetición se ve que sí es penalti Todo se origina en una mala entrega de pelota La controlaron viendo del fondo Llegó a cabezas que parecía ser el hombre de la salida Pero Colombia que no tiene juego en largo Que no Toriano Cazares Número 10 Le va a pegar Cazares Mosquera El arquero de Colombia Arqueo espigado, brazo largo Vamos, Mosquerita En el mejor momento del equipo colombiano Cuando ya había aceitado la maquinaria colectiva Cazares para pegarle al balón Mosquerita, cójalo papá, cójalo Mosquera, Mosquerita, Cazares para pegarle Pega Cazares Gol de Ecuador Gol De Ecuador, Cazares Uno para Ecuador Cero para Colombia Pira máxima Javier Hernández Bonadio Profecuenco José Peláez Aquí en el gol Caracol Con mucha tranquilidad Este 10 Jugador de River Que ya alterna con el equipo superior Que llegó para la quinta Y ahora está en la reserva Del equipo River Platense Definió Al palo izquierdo Contrario a donde se lanzó el arquero Como ustedes lo pueden ver Producto de haberle dado La iniciativa a Mosquera Quizás en el único error Que había cometido Arias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video